¿Qué pasa? ¿Vas a ver cómo sí te puedo bajar los humos yo solita, pino? Última vez que le pones un dedo encima, ¿está claro? Tengo la sospecha de que me están vigilando. Si tú dices algo de mí, ya sabes quiénes son los que la van a pagar. Venimos a decirle que puede contar con nosotras para lo que sea. Vida ya sos. Nada más tenés que dejar salir a la bestia que traes dentro. Pero digamos, ya lo sabe todo. Silvia pudo rastrear una llamada para el subprocurador, fueron a investigar y se dieron cuenta que el tilapia no existe. Tenemos que limpiar esta cárcel de los traidores, de los méndigos traidores que nos están en prisión. Se van a pelear. Se va a amar, también la pelea. ¡Esto perro! ¡El reinado de madre de este perro se acabó! Tu amigo en realidad es un maldito policía infiltrado que está en una misión aquí adentro. Me da gusto saber que ya encontraste una nueva piernita. Se llama Rosana. Tus golferías con guillotina te están saliendo re bien, ¿verdad? ¿Ya te crees la reina de aquí hoy? Voy a trasladar a la reclusa Roxana Rodiles para un interrogatorio con Antonio Brito y yo. Roxana está en peligro y parece que a nadie le importa. No estás aquí para cumplir con tu misión, ¿eh? Para sacar la información a Roxana Rodiles, no para protegerla. Borges ya autorizó la salida de Roxana. ¿A dónde? No lo sé, pero si ella sale de aquí, va a estar en peligro. Algo anda mal. ¿Qué sucede? Roxana no llegó a la reunión. Debieron haber cambiado de transporte en algún momento. Cristina no se va a quedar tranquila hasta que Roxana regrese. O abren las puertas y termina con el motín o les mando a los militares para que los repriman. ¿Viste todo lo que armamos para este encuentro? Si supieran que soy tu hija, esto no hubiera podido ser. Ya estaría hundida en el peor calabozo de México y condenada, seguro. Después de la salida de Roxana, esto se puede salir de control y nosotros podemos pagar las consecuencias. Mi nervio está estorbando demasiado. Eso sí, necesito que sea un accidente. No me gusta para nada la obsesión que tiene ese hombre contigo. Es una bestia. Mi enamorado es peor. Acaba de llegar Roxana. Entró por la puerta, por su propio pie y sola. Dime la verdad, Tilapia. ¿Eres o no eres un policía? No me importa quién seas. Porque esto no miente. ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí, dije? Tilapia. Ven acá. ¿Qué haces aquí, cabrón? Esperando mi clase. Esperando mi clase. ¿No te enteraste que las actividades se cancelaron? Hasta nuevo aviso. Pues no sabía. ¿Qué te traes, pescadito? ¿Quieres revisar? Revisa. No vas a contar nada. Vamos, que Borges te está esperando. Órale. Camina. Capitán. ¿Provocaste un incendio? ¿Te parece normal, Daniel? Todo se salió de control. Y Odina se puso como loco. ¿Y tú tuviste que apoyarlo? Pensé que Roxana estaba en peligro. Perdón, ¿esto qué tiene que ver con Roxana? Pues si a Roxana le pasa algo, todo se va a caer. Yo lo que necesito es que le saques la verdad lo antes posible. Pues ya hablé con ella. Me dijo que la habían secuestrado. La iban a interrogar, pero... ¡Dale, ya, dale! Ya. Esa mujer no te está dejando ver claro. Y yo necesito la información en este momento. No es fácil, capitán. Claro que no. Por eso necesitábamos a alguien capacitado. Te quedó grande la misión, ¿verdad? Eso no es cierto. Me estoy ganando su confianza. Te voy a decir una cosa. Se me está empezando a acabar la paciencia y el tiempo. Yo estoy muy seguro que Roxana se fue a ver con el profesor. Y necesito esa información lo antes posible. Si no la consigues, yo mañana mismo vengo y te saco. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Papá. ¿Todo bien? Fuera del motín que organizaron por mi salida, sí. Parece que se comieron lo del secuestro. Papá, te llamo porque es muy importante que protejamos al tilapia. ¿Estás segura? Si es verdad que es un agente federal, yo puedo usarlo a nuestro favor y conseguir información sobre la PFP. Seguro, mija. Piense con la cabeza. Eso es lo que estoy haciendo, papá. De una mano encima al tilapia. Por favor. ¿Qué haces? Aquí guardando mis cosas. Ándale, perfumada. Minerva quiere verte. ¿Qué pasó, puerco? ¿Ya me traguiste algo de comer? No, ya se acabó el castigo. Ya vámonos. No me digas. ¿A poco ya se arrepentió así de rápido el p... ¿eh? Pues demasiado tarde porque ya se... Disculpa, mija. Si yo tenía yo de verdad me quería... Ya, tú tranquilo, cabrón. La bronca no es contigo. Me llevas algo rico de comer a la celda. Sí, madre. Teniente. Teniente. ¿Encontraste algo? Pues, mire. ¿Puedes aclararlo para detallarlo mejor? Sí, claro. Veré qué puedo hacer. Acércate a ese tatuaje que tiene en el brazo. Silvia, mándame esa imagen. Cuente con eso. Comandante. Sí. Mira el tatuaje. Es el... El mismo que ha buscado toda la vida Alejandro. ¡Madre! Hay que avisarle. No, eso lo hago yo. Lo que necesito es que me ubiques en esta dirección. Quiero saber de esta camioneta absolutamente todo. Cualquier detalle puede sernos útil. Sí, comandante. Toma asiento, por favor. Gracias. Después del caos que se hizo con tu salida del penal... Secuestro. Y le recuerdo que fue un descuido de ustedes. Quiero revisar tu proceso. Necesito un abogado. No me puedo quedar a la deriva. ¿Cómo? Yo pensé que habías encontrado uno después de la muerte de tu abogado. Tío, por lo menos uno más influyente. Solo quiero un buen abogado que pueda defenderme. Pues una mujer como tú puede contratar a quien quiera. ¿Qué pasa con los abogados? ¿Tienen miedo de morir como Juliá Kelo? Mira, Minerva. No sé qué te pasa conmigo. Ni por qué tienes esa obsesión de que yo soy una delincuente poderosa. Si tuviera tantas influencias, ¿no crees que ya estaría fuera de aquí? Pues no lo digo yo. Lo dice tu expediente. Puede ser que yo haya sido una mujer privilegiada, que haya vejado, pero yo no soy tu maldito expediente. Soy una mujer que merece ser libre. Y tú no deberías estar sentada ahí. Deberías estarte moviendo para conseguirme un abogado que me pueda sacar de aquí. Pues yo no sé. Es difícil conseguirte un abogado. Hay muchas cosas en tu contra. ¿Es eso? ¿O es que tienes miedo? Ah, caray. ¿Miedo de qué? Miedo de que un abogado demuestre que lo que estás haciendo en mi contra es completamente ilegal. Es ilegal aumentar la estadía sin nuevas pruebas. Te escucho hablar y creo que no necesitas abogado. Puedes hacerlo tú sola. Me preguntas si tengo miedo. No, no tengo miedo. ¿Tú quieres ser libre? Yo quiero la verdad. ¿Y según tú, cuál es la verdad? Ah, ya la sabes. Lo único que estamos esperando es que la interpulman de pruebas de las operaciones en los paraísos fiscales. Eso es lo que ha alargado todo este tiempo. Pero una vez que tengamos eso, Roxana... ¿Te vas a dar cuenta de que yo no soy nadie? Que fue mi prometido en ese momento que... Ay, ya, por favor. No me subestimes. ¿Tú sabes cuántas mujeres como tú hay aquí? Mejor, Roxana, empieza a hablar. Porque tarde o temprano vamos a saber la verdad. Pues parece que no hay nada más que decir. Quiero un abogado y lo quiero lo antes posible. ¿Y qué sabes del profesor? Te pregunté que qué sabes del profesor. Porque no nos podemos hacer locas aquí. Todos saben que hay uno o dos capos, pero la cabeza es el profesor. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no me hablas de él? ¿Por qué no me dices cómo se mueve, cómo es? No sé de quién me hablas. No sé cómo se mueve porque... No lo conozco. Te lo voy a decir por última vez, Minerva. Deja en paz al profesor. No te metas conmigo. Patrón, ¿cómo está? Déjeme decirle que aquí las cosas están saliendo de control. El imbécil de Borges me encerró en el hoyo, patrón. Sí, sí, estamos perdiendo toda la autoridad que teníamos antes. Y me va a perdonar que se lo diga. O hace algo al respecto, o yo lo voy a hacer por mis propios medios. ¿Me mandaste a llamar? Paso. Quiero enseñarte algo. ¿Este es el famoso Sansón? Tal parece que sí. Lo tenemos localizado con otros hombres del cártel de Micumbres. ¿En dónde? Por el rumbo de Ginaga. No se diga más. Voy por ese cap... Aquí, Priamo Cabrales. Vaya, cap. Hasta que apareces. ¿Dónde andabas metido? Le recuerdo que las cosas no andan muy bien por aquí, que digamos. No le puedo estar marcando cada cinco minutos. Si no hiciera las cosas mal, no tendría yo que decirte cómo hacerlas. ¿Para qué quería hablar conmigo? Mira, las cosas no están funcionando bien en las dunas. Tenemos que hacer un cambio de mando inmediatamente. Tenemos que sustituir a Borges y a la jefa de juicio lo más pronto que se pueda. No se preocupe. Yo ya tengo a dos candidatos para que los reemplacen. Digamos que son de confianza. Y esos, chamaco, son los sinónimos. Sinónimos. Suena chistoso, ¿no? Tú, tú eres mi sinónimo. A partir de ahora eres mi sinónimo. Sinónimo. ¿Qué pensaron, plebés? Que me iba a pasar toda la día en el hoyo, ¿eh? ¿Qué me ves, cabrón? ¿Qué me ves? Tranquilo, madre. No se desquite con ellos. Debemos enfocar nuestras energías contra los que sí lo quieren ver muerto. Y más con ese cabrón. Qué bueno que ya salió, madre. Cosas hipócritas, tilapia. ¿A ti te hubiera gustado que me refundieran más tiempo en el hoyo? No, ¿cómo cree? Ese lugar está de la chica. Voy a fingir que te creo. Porque si llego a necesitarte más tarde, voy a querer que la brinques por mí. ¿Estarías dispuesto? Sí, madre. ¿Eh? Muy bien. Porque tienen que saber que a partir de este momento nadie, absolutamente nadie va a pasar por encima de mí. ¿Está claro? ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Adiós! ¡Adiós!